Hola, con un colega, Marcelo Sosa, director del diario Inforama de la provincia de Catamarca. En esta maravilla que es la interconectividad, maravilla que por supuesto como toda acción humana tiene sus pros, sus contras, sus desafíos, sus riesgos, me permitió enterarme de una situación de carácter político institucional que se ha desarrollado allí en aquella provincia y que tiene la suficiente entidad, la suficiente gravedad como para que nos propongamos ponerla en atención de la audiencia de la 99 de 9 aquí en Mar del Plata. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Hola, Consolid, buen día, buen día a toda la audiencia. Gracias, muy amable. ¿Cómo es esta historia que vos relatás en un video que yo lo vi por Instagram, pero estimo que está en otras plataformas, en donde se da una historia de un funcionario al que se lo acusa de una serie de delitos, en función de esa acusación por esa serie de delitos, cuando él pasa a ser electo, integrando obviamente las listas en un determinado momento, se le impide asumir, bueno, toda una historia de discusión de poder y de abuso de poder por lo que te escuché. Sí, bueno, esto comenzó con una columna de opinión, todos los domingos hago una columna de opinión, y además hacemos un reel, un video para las redes sociales, fundamentalmente Instagram y TikTok, con una versión resumida, ¿no? Y te cuento un poco la historia, Consolid. Esto hace 13 años, en 2011, la gobernadora, la entonces electa gobernadora Lucía Farpacci asumía después de 20 años de gobierno del Frente Cívico y Social, una alianza electoral que estaba conducida, hegemonizada por el radicalismo. En esos 20 años hubo muchos procesos judiciales que no llegaron mucho a buen término contra dirigentes peronistas. Entonces, en 2011, cuando volvió el peronismo al poder, existía este ánimo, se lo respiraba, de revancha, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros. Y lo primero que hicieron fue, cuando se produjo el recambio legislativo, en diciembre de 2011, había un diputado electo, el doctor Arturo Aguirre, médico, que había ocupado, hasta unos días antes, era gerente de la obra social de los empleados públicos, que es la obra social más importante que tiene la provincia, y estaba acusado, y tenía una causa en marcha, por haber comprado remedios oncológicos, ¿sí? A un laboratorio que estaba inhabilitado por Antmat. ¿Qué hizo el peronismo? Le impidió jurar, como diputado, a pesar de haber sido el segundo diputado en la lista, le impidió jurar porque decía que tenía esta acusación que era, bueno, deshonrosa, que era inmoral para la Cámara, y fue así, no lo dejaron. Él fue a la Corte de Justicia inmediatamente, y a los pocos meses la Corte le dijo que ya estaba, lo dejaban como incorporado formalmente. Se presentó nuevamente a la Cámara, y a los seis meses fue esto, más o menos en junio del año 2012, se presentó de nuevo, listo para jurar, y no dejaron. Ahora, un abuso, hay un abuso funcional y político muy fuerte de suyo, porque, en definitiva, parece que eso de que si no hay una sentencia de doble conforme, no hay sentencia, solo corre para los peronistas en Argentina. Claro, claro. Y encima ya estaba el antecedente en la Corte de Justicia de la Nación del caso Buzzi, del caso de Domingo Buzzi, que le impidieron jurar en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando lo habían electo. Y ese presidente tenía cuatro años de vigilancia ya cuando sucedió esto. Y era un presidente muy fuerte, o sea, si no hay condena firme, no hay impedimento para que uno pueda desempeñar un terror público. Bueno, aún así, ellos dijeron, miren, señores de la Corte, la Cámara de Diputados es dueña de juezas de los títulos de sus miembros. De manera que acá no tiene que intervenir por el judicial, nosotros decidimos quién es asunto y quién es no. Bueno, siguió la pelea judicial, y hace, el 12 de junio pasado, o sea, hace tres semanas, la Corte de Justicia Local de Catamarca condenó al Estado Provincial a pagarle a Aguirre por daño moral y patrimonial, el lucro suciente. Y esto, bueno, sale del bolsillo de todos los catamarquenios. Claro. Eso es lo loco, ¿no? Que los tipos hacen esta barbaridad y nos hacen cargo, pagamos siempre nosotros. Puede ser en Catamarca o en la Provincia de Buenos Aires, da igual, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuál es la reacción del ciudadano a pie, del ciudadano común, después de conocer todo esto? Sí, bueno, por los comentarios que nos han llegado a nosotros tenemos que decir que indignación total, dicen, bueno, este es el costo de la venganza, del odio, de estar siempre pensando solo en la pelea política y no en el derecho, no en el reto de la gente, ¿no? Hay bastante indignación. Claro. Sí, sí. ¿Cuál es la situación actual después de la posición que tomó el gobernador frente a la ley de base, frente a la expectativa del RIGI que tanto se sostiene es llave para grandes emprendimientos en inversiones mineras que serían, dicen, potencialmente de enorme impacto económico para la provincia de Catamarca? Mirá, José Luis, esto está, también está, como son todos estos temas, hay una división, ¿no? Por un lado, el oficialismo que está alineado con Jalín, bueno, obviamente que apoya este régimen porque ve que va a haber más inversiones. Pero recién hablábamos de la ex gobernadora de Ose Corpato. Hoy senadora nacional, ella votó en contra, yo dije, votó en contra de todo el paquete de la ley de base, incluido el paquete fiscal que implica el retorno del impuesto a las ganancias y que para Catamarca serían unos 50.000 millones de pesos anuales adicionales. Hubo diputados, legisladores que responden a Jalín, que votaron a favor del régimen porque se lo pidió él a raíz de sus tratativas con el gobierno nacional y hay legisladores que responden al kirchnerismo que decidieron no apoyarlo. Así que, bueno, en ese marco está. Y los representantes del radicalismo sí lo apoyaron a todo el paquete, digamos, en consonancia un poco con la Alianza Electoral Nacional, ¿no? Claro, claro. Pero, también hay divisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, se mejoraron algunas cuestiones, algunos puntos básicos del régimen como el hecho de que acá eso importa más que todo por la minería, no por otra industria. Uno de los puntos que se consiguió incluir fue que el 20% de las compras de bienes y servicios se hagan con proveedores locales preferentemente. ¿De cuándo compitan en calidad, en precios? Bueno, ese es un punto, ¿no? Y tiene un impacto relativo en el sentido de que son muy pocos los proveedores, salvo de gastronomía o de servicios muy básicos que pueden competir con el resto. Claro. A nivel local. Pero, bueno, hay una desconfianza en el sentido de que este régimen en los sectores críticos y del oficialismo puntualmente, creen que va a ser un negocio más para el Estado provincial, digamos, para el gobernador Jalín que para el resto de la provincia. Bueno, veremos. Yo lo que espero es que realmente si la minería argentina empieza a mover que haya inversiones en serio, que todo esto tenga un valor y que ese valor derrame en la sociedad del común. Marcelo, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. Hasta luego, José Luis, un gusto. Bueno, director del diario Inforama, este tema, ¿no? Los tipos juegan a la política. Gracias.